¡Hola, hola! Chicos de Tips Educativos MX, ¿listos para un nuevo video? ¡Muy bien! El día de hoy conoceremos tu libro de Lengua Materna Español Primer Grado. Fue elaborado especialmente para ti. Con tu grupo y con la ayuda de tu maestro, aprenderás a leer, escribir y comunicarte. Tu libro está dividido en tres grandes partes llamadas bloque. Tu libro tiene tres bloques y están organizados de la siguiente manera. Actividades puntuales. Te permitirán organizar actividades escolares en donde utilizarás el lenguaje. Proyectos. Te permitirán realizar productos como un cartel, una noticia o una obra de teatro. Los proyectos se organizan por etapas en distintas actividades. Aprendamos a leer y escribir. Son juegos que te ayudarán a leer y escribir. ¡Qué padrísimo, ¿verdad? Tiempo de leer. Son textos literarios para leer, escuchar y compartir. Lee y comparte lecturas con tu familia. Tareas. Son actividades para realizar en casa. Diviértete conociendo personajes con la lectura. Recortables. Al final de tu libro encontrarás material recortable que te será útil para realizar algunas actividades. Pide a tu familia que te ayuden a recortar. Estas figuritas te ayudarán a saber la forma en que debes trabajar. En parejas, en equipo o con todo tu grupo. También encontrarás espacios para dibujar y escribir palabras y se llaman soportes de escritura. Además, encontrarás evaluaciones. En ellas tus papis y maestros se darán cuenta de cuánto has aprendido. En tu libro de lengua materna español de primer grado, también encontrarás muchas veces el cuaderno de palabras, el pasaporte de lectura y vamos a la biblioteca. El cuaderno de palabras te sirve para coleccionar palabras interesantes. El pasaporte de lectura te apoya para registrar los textos que más te gustan y vamos a la biblioteca te invita a buscar libros interesantes. Ahora que ya conoces tu libro de español primer grado, ¡bienvenido a la primaria! No olvides suscribirte a Tips Educativos MX y seguirnos en Facebook. ¡Hasta pronto!